¡Hola a todos! El equipo de Sunflowerland está regalando 1.500 tokens SFL a repartir entre 5 afortunados ganadores. Así que quedaos en este vídeo porque os voy a explicar paso a paso cómo podéis calificar para ser uno de esos 5 afortunados en llevarse 300 tokens SFL. Bien, pues el sorteo es a través de los embajadores de Sunflowerland. Y lo único que tenemos que hacer es craftear el NFT especial de temporada Flower Foxy que yo ya tengo aquí. Si todavía no lo tenéis os voy a explicar cómo lo podéis conseguir. Bien, pues durante todo el mes de marzo podemos craftear este NFT especial utilizando 500 bulbos de tulipán. Solo podemos craftear uno de ellos y este NFT nos va a dar un 10% de busteo en la velocidad de crecimiento de nuestras flores. Y si no sabéis cómo conseguir los bulbos de tulipán, podemos hacerlo por medio de las tareas de aquí, los deliveries, las tareas diarias y también a través de las obsesiones de Bert. Pero explico todo eso en el vídeo que os dejo aquí arriba y también en la descripción del vídeo. Pues tened en cuenta que solo tenemos hasta el último día de marzo para craftearlo. Pero no lo dejéis hasta el último día porque normalmente el último día es cuando se llevan a cabo las actualizaciones. Así que yo os diría que lo hagáis antes del día 30 de marzo. Una vez crafteado este bonito NFT, una vez que hayáis crafteado este bonito NFT, solo tenéis que rellenar este formulario que también os dejo en la descripción del vídeo. Para encontrar esta información solo tenéis que ir aquí a la ruedita dentada de abajo a la derecha, pulsamos en los tres puntos y ya lo tenemos aquí. Vamos a pulsar aquí en ID y ya se nos ha copiado al portapapeles. Ya podemos ir aquí y pegamos nuestra respuesta. Fijaos, mi LAN es la 163-528. Y lo mismo ocurre para la wallet del juego. Vamos en esta misma ventana y pulsamos aquí, a la derecha. Simplemente con un clic ya se nos copia en el portapapeles toda la información. Vamos aquí y pegamos, con control V o con clic derecho y pegar. A continuación solo tenéis que pulsar en el embajador que os ha informado de esta promoción. En ese caso ya sabéis que soy primera scripto. Y a continuación pulsamos en enviar. Bien, yo ya he enviado mi formulario, aunque por supuesto yo no puedo ser ganador. El día 2 de abril se elegirán 5 ganadores entre todos aquellos que hayan reunido los requisitos y entonces se entregarán los premios. Bien, pues ya sabéis cómo participar en este evento especial. No lo dejéis pasar. Y si pensáis que es muy difícil conseguir 500 bulbos de tulipán por el momento, no os preocupéis, porque en adelante tendremos más oportunidades de conseguir muchos premios parecidos. Y por cierto, si todavía no tenéis cuenta en Sunflowerland, recordad que podéis empezar totalmente gratis utilizando el enlace en la descripción del vídeo. Y si este vídeo os ha resultado útil, dejadme un me gusta y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!